Lo sé, muy posiblemente estés tan entusiasmado como yo con el descubrimiento del sapo pulga en Brasil hace unos días, el segundo vertebrado más pequeño del mundo, y estarás deseando profundizar en el tema, ¿o no? Pues bien, ahora puedes hacerlo con ChatGPT. Y es que hasta ahora era muy bueno dando información previa a 2021, que son los últimos datos que tenía cuando se entrenó, y sobre los que daba buenas respuestas. Pero vamos, de la rana sapo descubierta antes de ayer te podía decir lo mismo que Bad Bunny de Jazz Alternativo. Pero hoy han sacado una actualización mediante la cual puede buscar bien en internet. Por ejemplo, le he pedido información sobre la rana sapo y me da este resumen, que cita las fuentes de información y te las presenta en una columna a la derecha, donde puedes hacer clic y consultarlas, y alucinar con el tamaño de la rana. Y estarás pensando, bien, buscar información se podía hacer en Google, información actualizada, pero tenías que entrar en cada uno de los enlaces y aquí tienes un buen resumen. O podías usar Perplexity, que hace búsquedas en internet con inteligencia artificial, pero sinceramente los resultados dejan bastante que desear. Y esta nueva forma de buscar, con la atracción que tiene ChatGPT, puede cambiar para siempre nuestra forma de encontrar información en internet. ¡Gracias! ¡Gracias!